DJ José, a la mañana de... ¿Por qué razón tú me andas gustando? ¿Por qué razón tú me andas llamando? ¿Por qué te burlas de mí si tienes otro amor? ¿Te enojando es así que pueda llorar por ti? ¿Por qué razón te burlas de mí? ¿Por qué razón juegas con mi amor? ¿Por qué razón te burlas de mí? ¿Por qué razón juegas con mi amor? 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 Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin tu amor, sin tu amor, ¿qué hago en este mundo? ¿Para qué quiero la vida si ya no estás conmigo? Es que no puedo vivir otro día más sin verte. Me muero, me estoy muriendo, la muerte estoy sintiendo. Estoy enfermo por tu amor, por tu amor, estoy sintiendo gran dolor, gran dolor. Estoy enfermo por tu amor, por tu amor, estoy sintiendo gran dolor, gran dolor. ¡Suscríbete! Con mucho sabor, conis. ¡Epa! 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 Como aquel que sufre, como aquel que llora Como aquel que grita y nadie lo consuela Así me encuentro, ¿por qué me dejaste? Sonriendo estoy, porque yo te amo Te quiero, te quiero, te extraño mi amor Te adoro mi vida, ¿cómo podré olvidarte? Te quiero, te quiero, te extraño mi amor Te adoro mi vida, ¿cómo podré olvidarte? Para que bailes, con mucha alegría ¡Roll, rolling! ¡Con cariño! ¡Los rolling! ¡Epa! 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 Esta noche quiero beber, porque me duele el corazón Por la agresión de tu amor, por eso quiero tomar Yo beberé muchas botellas, trago amargo que envenena Esto me siento hoy tan mal, creo que hoy voy a morir Por eso quiero tomar, por eso quiero tomar Por eso quiero tomar, tomando olvidaré Por eso quiero tomar, tomando olvidaré ¡Bailando! 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 ¡Los Ronis! ¡Los Ronis! Tú me haces sofrir, tú me haces llorar Pero a ti también te tocará llorar Con tu falsedad perturbaste mi corazón Estoy padeciendo por tu falso amor No me hagas daño, no me hagas más llorar No me hagas daño que te arrepentirás Ya verás lo que me has hecho, muy pronto lo pagarás Ya verás lo que me has hecho, muy pronto lo pagarás ¡Los Ronis! Para ti mi amor ¡Los Ronis! ¡Los Ronis! Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido No me llega el olvido, no me llega el olvido para dejarte llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me embolgacho, es tu culpa este dolor Amigos Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Por ti mi amor Por ti mi amor, por ti, una cerveza, con sabor Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Para toda Bolivia Los Ronis ¡Epa! 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 ¡Así mi amor! Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero con puras palabras por eso me iré de aquí Si yo me marco de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando ¡Lejos! ¡Lejos de ti! ¡Epa! ¿Y qué dice? ¡Caqui! ¡Con sabor! ¡Y seguimos bailando! ¡Con tu grupo! ¡Los Ronis! Desde que tú me dejaste no he dejado de sufrir El silencio que dejaste no me deja ser feliz Si no vuelves a mi lado no sé qué será de mí Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor Y como sufro por tu amor ¡Con sabor! ¡Arriba! 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 ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor Y qué pena me das, ya no te puedo amar Más bien buscaré a mis amigos para tomar Tomaré y tomaré mucha cerveza para olvidar Si tú me hubieras dicho toda la dulzad Es culpa de tu amor, estoy borracho por las cantinas Si tú me hubieras dicho toda la dulzad Es culpa de tu amor, estoy borracho por las cantinas Es culpa de tu amor, estoy borracho por ti Es culpa de tu amor, estoy borracho por las cantinas Es culpa de tu amor, estoy borracho por las cantinas Con todo el corazón Con todo el corazón Estoy tan solo sin tu amor Me falta todo si no estás Si no regresas a mi lado Estoy seguro que moriré Vivo sufriendo por tu amor Te falta todo si no estás Si ya no vuelves a mi lado Estoy seguro que moriré Y es que no puedo vivir sin ti Lejos de ti no puedo vivir Y es que no puedo vivir sin ti Si no regresas moriré Y es que no puedo vivir sin ti Lejos de ti no puedo vivir sin ti Y es que no puedo vivir sin ti Si no regresas moriré Dime amor, no puedo vivir sin ti Dime amor, no puedo vivir sin ti Dime amor, no puedo vivir sin ti Para ti, mi amor Para ti, mi amor No, Tony Dime amor, no puedo vivir sin ti Dime amor, no puedo vivir sin ti Dime amor, no puedo vivir sin ti Y es que no voy sin ti ¡Suscríbete al canal! Con mucho dolor me parte el corazón ¡Ay, qué dolor! Destroza mi corazón Con mucho dolor me parte el corazón ¡Ay, qué dolor! ¡Epa! Tu rello me hace llorar Que no puedo creer Ahora que tú me dejas Yo siento un gran dolor Sé que tú me amabas Mi amor era para ti Ahora que tú me dejas Estoy llorando aquí Destroza mi corazón Con mucho dolor me parte el corazón ¡Ay, qué dolor! Destroza mi corazón Con mucho dolor me parte el corazón ¡Ay, qué dolor! Destroza mi corazón Con mucho dolor me parte el corazón ¡Ay, qué dolor! Destroza mi corazón Con mucho dolor me parte el corazón ¡Ay, qué dolor! Destroza mi corazón Destroza mi corazón Gracias por ver el video.